No estás en mi jodido tempo Siempre he querido decir eso Whiplash El corto transcurre durante la audición de batería del joven Andrew Un muchacho que ansía entrar a formar parte de la prestigiosa banda de jazz del Conservatorio Schaffer La clase está dirigida por el implacable e intransigente Fletcher Un profesor cuya fama viene precedida por presionar hasta el límite a sus estudiantes Con tal de lograr la excelencia de su banda El guión de Whiplash surge a raíz de una experiencia traumática que vivió el propio director También Chassel durante su formación académica como músico de jazz A este cóctel hay que añadir la anécdota del músico Charlie Parker Según la cual un joven Bird de tan solo 16 años fue recriminado por el mítico batería Papa Joe Jones Tirándole un platillo de batería por perder el tempo Según cuenta la leyenda, este fue el punto de inflexión por el que Charlie Parker Logró convertirse en el mayor saxofonista de todos los tiempos El título del corto, Whiplash, es obviamente el título de la pieza de jazz que vemos interpretar una y otra vez a los alumnos del corto Pero también es muy significativo porque literalmente Whiplash significa latigazo en inglés También así es como se denomina la lesión de cuello que se produce normalmente tras un accidente de tráfico Todos estos significados quedaron perfectamente reflejados en el paso al largo de Whiplash Whiplash fue originalmente, como dicen en Hollywood, una prueba de concepto La idea de los productores del corto era grabar una escena representativa de 15 páginas del guión del largo del mismo nombre Así el corto sería una excelente carta de presentación para que tanto inversores como ejecutivos Y se hicieran una idea del tono del guión y juzgaran la valía de Chassel como director Al final le vieron tal potencial que el corto Whiplash tuvo vida más allá de conseguir financiación Llegando a estrenarse con éxito en el Festival de Sundance de 2013 Cuatro meses más tarde, Chassel se aseguró la financiación de su peli Y además le vino muy bien como test ante el gran público Comprobando así cómo funcionarían las actuaciones, el look o el montaje Precisamente el montaje es un elemento clave en el corto Además de disimular su bajo presupuesto, consigue con cortes rápidos y sincronizados Mostrarnos los entresijos de la banda de música a la perfección Esta secuencia y el ritmo de montaje fueron trasladados casi en su totalidad en su paso al largo Logrando así un merecido Oscar Hablando del largo, quizás la mayor diferencia aparte del presupuesto y del cambio de protagonista Sea la paleta de colores Mientras que en el corto es más plana y naturista En la película aíslan al protagonista en una sala sin ventanas Con unos colores más cálidos y otoñales La localización del corto no deja de ser un colegio católico de monjas Que se asemeja más a una clase de secundaria Que a una prestigiosa clase de conservatorio Como ya vimos en el largo Como curiosidades, Nate Lang y CJ Vanna Son algunos de los sufridos músicos en el corto Que también repitieron sus papeles en el largo Buddy Rich, el famoso batería de jazz Y paradigma de Andrew y el profesor Fletcher en el conservatorio Paradójicamente nunca recibió clases formales de música Sino que fue un virtuoso autodidacto Como referencias a otras películas Whiplash toma elementos claros de la instrucción de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick Donde Chassel compara y asemeja a un conservatorio de música A un cuartel militar El diametralmente opuesto y brutal cara a cara Además de retrotraernos a la chaqueta metálica Nos lleva al cisne negro de Darren Aronofsky O a The Master de Paul Thomas Anderson En el reparto destaca J.K. Simmons En un personaje hecho a medida Instigado por Chassel Vemos cómo saca toda su furia, casi animal Durante la secuencia con Andrew Fue el propio J.K. Simmons quien sugirió vestirse con camiseta y pantalón negros Como un trasunto de los malos de película Damián Chassel siempre tuvo en mente a J.K. Simmons Sobre todo después de ver su trabajo en la serie Off En el papel de Andrew tenemos a John Simmons Y no, aunque coincidan en apellido, no es familiar de J.K. Simmons En el corto, John Simmons tuvo que aprender a tocar la batería Una semana antes de empezar a rodar el corto Y meritoriamente logró aprenderse el difícil ritmo Que era el 7x4 de Whiplash En su paso al largo fue sustituido por el actor Miles Teller Que siempre fue la primera opción del director Damián Chassel Ya que era mejor batería Y además era más conocido en aquella época Por papeles en películas como Divergente Comparando a ambos actores Teller tiene una actitud más altiva, más ambiciosa Mientras que Simmons muestra más pavor, más vulnerabilidad De todas formas, ambas interpretaciones Tenemos que decir que nos parecen igual de fascinantes Como anécdota, podemos decir que hemos vuelto a ver juntos en pantalla A John Simmons y a J.K. Simmons En una comedieta americana que se titula The Late Bloomer Una película que, por cierto, no os recomendamos que veáis Si no queréis que os sangren los ojos Ahora, tenemos 25 minutos ¡Wiplash! El corto Whiplash no deja de ser una muestra más De la fascinación del director Damián Chassel Por historias con entorno musical Que dio paso a su trilogía jazzística Que empezó con la película de bajo presupuesto y muy desconocida Guy y Madeleine Continuó con la mencionada Whiplash Y se cerró con La La Land Sí, aquella La La Land En definitiva, en Whiplash vemos como la vocación y la pasión Pueden convertirse en una perfección enfermiza Un retrato realista, aunque con métodos cuestionables De lo que cuesta y de lo que significa destacar Más allá de la fama instantánea y del aplauso fácil Nos vemos en Donostino ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina